Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz ombliguito de semana, muchísimas gracias por darle click a este pequeño video. Quiero compartir con ustedes este video que la verdad ya lo tenía pendiente, tenía que haberlo subido desde hace como una o dos semanas, pero pues por falta de tiempo no lo había podido subir, pero más vale tarde que nunca. Y lo prometido es deuda, yo les había comentado a todos ustedes que íbamos a tener un sorteo para las 10 primeras personas que ingresaran a la tienda online y compraran sus productos. Y pues bueno, yo tengo la lista de las 10 primeras personas que ingresaron. Antes que nada, quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. Aquí vamos a estar entrando en el sorteo. Vamos a estar entrando al sorteo simplemente las 10 primeras personas, pero quiero agradecerles a todas, a todas las que han entrado a la página, las que han hecho su compra, que me han mandado fotito con sus artículos, cómo han decorado sus tacitas. Esta es la mía y varias de ustedes también escogieron la otra que tiene las manitas así como está acá. La han decorado con cristales, han escogido también la bolsa blanca, han escogido las playeras. De verdad que les agradezco muchísimo, muchísimo todo el apoyo. Les agradezco por siempre estar al pendiente conmigo, por sus mensajes, por sus muestras de cariño. Muchas, muchas gracias de todo corazón. Y pues bueno, vamos a sacar el sorteo. Vamos a meter aquí, ya tengo anotada a las 10 personas, a las 10 primeras personas que realizaron su compra. Aquí las tengo. Es Lidia González, Caridad R. García, Rosy Foch, Claret Fernández, Fabiola Arzaluz, Elizabeth Núñez, Yasmín González, Berenice González, Miriam Estrada y Jocelyn Cárdenas. Estas fueron las 10 primeras personas y pues bueno, quiero darles las gracias y vamos a meterlas, vamos a recortarlas y vamos a estarlas poniendo en un contenedor para sacar a la persona ganadora. Y yo les había comentado, la persona que gane va a recibir una colección de 5 acrílicos de media onza creados por mí. Va a ser una colección hecha exclusivamente para la persona ganadora. Van a ser 5 tonos creados nada más para la persona que vaya a ganar. Vamos a recortar todos los nombres y los vamos a poner en un frasquito. Ahorita voy a ver qué frasquito tenemos por aquí a la mano y los ponemos. Y pues quiero recordarles también que el link de la página está aquí abajito en la cajita de información y que ustedes pueden ingresar, checar los productos que tenemos, los que tenemos por ahora y también decirles que hacemos envíos a todas las partes del mundo. Tenemos envíos para todos, para todos lados. Hay algunas promociones en la página, pueden checar qué promociones tenemos y pues por el momento estos son los productos que tendremos. Ya más adelante pues ustedes estarán siendo informadas de los cambios que haya, de las cosas nuevas que se vayan agregando, de las ofertas que vayan saliendo, pero las invito a que pasen a ver qué es lo que tenemos ahí. Y pues bueno, aquí tenemos los 10 papelitos. Déjenme traer un frasquito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí tengo uno. Ok, aquí tenemos este topercito y vamos a estarlos poniendo aquí adentro. Vamos a estarlos metiendo. Aquí está el número 10. Todos los vamos a doblar de la misma manera para que ustedes vean. Número 9, Miriam Estrada. Vamos a meterlos aquí. Número 8, Berenice González. Vamos a ponerlo. Disculpen el desastre que traigo en esta mano. No he tenido chance, la verdad. Jasmine González, número 7. No he tenido tiempo de hacerme mis uñas. Ando un poquito ocupada. Elizabeth Núñez. Pero ya espero poder hacérmelas. Entre hoy y mañana. Ya extraño mis uñas. Llevo un día que me las corté y ya las extraño. Fabiola Arzaluz. Y Claret Fernández. Y ya tengo ganas de hacerme unas uñas otra vez largas. Pero pues vamos a ver qué sale. Rosy Fouge. Ella fue también una de las que las decoró con cristales. Y yo les puse por ahí las que me siguen en mi canal de blog. Ahí vieron que les puse las fotitos de cómo las decoró con cristales. Claridad R. García. Vamos acá. Y vamos a recortar esto porque esto está muy grande. Para que todos vayan del mismo tamaño. Ok. Y Lidia González. Todas van del mismo tamaño y así. No hay sorpresas. Bien. Vamos a taparla. Vamos a recortarla. Vamos a revolverlo bien, bien, bien. Y pues muchas, muchas gracias a todas y cada una de las personas que hicieron su compra. Y también mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte a las 10 participantes. Vamos a revolverlo bien. Mucha suerte. Y vamos a sacar a la persona ganadora. Vamos a ver, vamos a ver acá. Ok. La persona que gana es... Yasmín González. Muchas felicidades, Yasmín González. Te vamos a estar enviando tu colección. Que te voy a... Bueno, una colección realizada por mí. Te la vamos a estar enviando. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todas, a todas las, a todas las personas que hicieron su compra. Y muchas, muchas gracias por el apoyo. Gracias por sus muestras de cariño. Aquí está la persona ganadora, Yasmín González. Y pues nada más cuando reciba su premio de la colección, pues que nos mande fotito para estarlas compartiendo con ustedes. Muchas gracias nuevamente. Recuerden que el link de la página lo van a encontrar aquí abajito en la cajita de información. Y pueden encontrar cualquier producto, cualquier duda, cualquier cosa que ustedes tengan. No duden en contactarme y preguntarme. Yo con gusto les resuelvo sus dudas en sus mensajes en mi Instagram, en mi Facebook, en mi Snapchat o en WhatsApp también. Así que todos los links de mis redes sociales se los dejo aquí abajito en la cajita de información. Nos estamos viendo en un próximo video. Muchas felicidades nuevamente, Yasmín González. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.